Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo indexar una página web dentro de Google para que aparezca en los resultados de búsqueda cuando nosotros buscamos ciertas palabras clave o ciertos conceptos dentro del buscador de Google. Vamos a aprender a que Google reconozca nuestras páginas para indexarlas correctamente y que aparezcan siempre que nosotros queramos dentro de los buscadores. Por ello, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comentar, tenemos que entender algo muy muy claro. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros cuando creamos una página web, una página nueva, con el paso del tiempo, Google la va a detectar si nuestro dominio está registrado en Google mediante Search Console y la va a indexar tarde o temprano. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en este video lo que te voy a enseñar es acelerar esta indexación mediante el uso de Google Search Console, pero es importante entender que si nosotros no lo aceleramos, también se va a indexar si Google ha reconocido previamente este dominio. Por ello, para indexar nuestra página web, como he comentado previamente, lo primero que vamos a necesitar es tener el Google Search Console. Y para eso, aquí arriba de las tarjetas, os voy a dejar un video en el que enseñé cómo instalarnos Google Search Console en nuestra página web y cómo sincronizarlo correctamente para que Google pueda reconocer nuestro dominio y nuestras páginas web. En segundo lugar, tengo que mencionar que si, por ejemplo, nosotros no quisiésemos indexar una página web, tendríamos que utilizar un plugin llamado Yoast SEO. Aquí también te lo dejo en las tarjetas y te enseño a cómo utilizar el Yoast SEO, ya que si, por ejemplo, tenemos una página de cookies o una página de política de privacidad, no nos interesa que esas páginas se indexen en Google y con el Yoast SEO, lo que podremos hacer es que no se indexen nunca, ni automáticamente, ni aceleradamente. Así que te lo recomiendo al cien por también es no indexarlas. Bien, mencionados estos requisitos y estos conceptos de gran importancia, vamos a aprender a indexar páginas web en Google con Search Console. Para ello, voy a abrir dos pestañas, una con el Search Console, que tengo aquí el acceso directo, y otra con mi página web. Vamos a irnos al panel de administrador, y bien, ya estamos en el panel del escritorio, tengo algunas actualizaciones pendientes, y esto lo vamos a dejar para otros tutoriales. Así que, bien, básicamente, lo que vamos a hacer nosotros es crear una página, una página totalmente nueva, le vamos a dar a añadir una página nueva, aquí le vamos a dar, a añadir nueva arriba donde pone páginas, y vamos a crearla, vamos a llamarla ejemplo, no tenemos por qué escribir nada dentro de la página, le vamos a dar a publicar, le vamos a dar a pública, actualizar, y ahora cuando se publica, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente forzar la indexación, vamos a darle a ver la página, para ver cómo ha quedado, evidentemente, va a quedar en blanco, pero bueno, no está mal verla, y esta es la página, evidentemente, necesita mucho, mucho trabajo, no es una página que vaya a utilizar en el futuro, le vamos a dar control C para copiar el link, nos vamos a ir al Google Search Console, y aquí, como podéis observar, aparece el rendimiento de mi página, pero nosotros nos vamos a ir a la parte de inspección de URL's, aquí arriba se nos abre este desplegable, y nosotros vamos a introducir aquí el link que acabamos de copiar, le vamos a dar a enter, y ahora Google va a extraer los datos de esta página web, y te va a decir, la URL no está en Google todavía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí aparece un botón que nos dice solicitar la indexación. Como os comentaba antes, esto solo se puede hacer si Google Search Console ya ha reconocido nuestro dominio antes y lo hemos verificado, y por eso te he recomendado que te vayas al tutorial que te dejo en las tarjetas aquí arriba. Una vez haya aceptado la indexación, vamos a ver cómo podemos observar las páginas que ya están indexadas en nuestra página web, por eso este proceso lo voy a dejar de lado, voy a abrir una nueva pestaña, y aquí vamos a escribir dos puntos y el dominio que nosotros estamos trabajando, en este caso es tutoriales español online, pero si estáis trabajando con otro dominio, porque evidentemente va a ser otro porque este es el mío, pues ponéis el vuestro, simplemente ponéis eso, y aquí vamos a ver todas las páginas que están indexadas de mi dominio, cómo proteger una carpeta con contraseña, cómo activar Bluetooth en mi PC, y aquí aparece todo, podemos ver todas las páginas indexadas, y como observáis, por ejemplo, en este caso se me ha colado la de aviso legal, y esta la voy a dejar como no indexada, porque a mí no me apetece que esté indexada la de aviso legal. Vamos otra vez a la parte del Google Search Console, y aquí me ha dicho que ya se ha solicitado la indexación, de esta manera, acabamos de acelerar la indexación de esta página, que por cierto, la voy a borrar ahora, porque a mí no me sirve para nada, dice que ya se ha añadido la URL a la cola de rastreo, de esta manera, vamos a indexarla, y vamos a acelerar la indexación de la mejor manera posible. Y nada, tigres, hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que te haya gustado, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Wordpress, haciendo páginas webs, o lo que sea, o suscríbete aquí para tener el mejor contenido y los mejores tutoriales del mundo mundial. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.